La Máquina de Pensar en Grades Positivo Antes de acostarme, hice la diaria recorrida por la casa para controlar que todo estuviera en orden. La ventana del baño chico, al fondo, estaba abierta, para que durante la noche se secara la camisa de poliéster que me pondría el día siguiente. Cerré la puerta para evitar corrientes de aire. En la cocina, la canilla de la pileta goteaba y la apreté. La ventana estaba abierta y la dejé así, cerrando la persiana. La lata de la basura ya había sido sacada afuera, las tres llaves de la cocina eléctrica estaban en cero, la perilla de control de la heladera marcaba tres, refrigeración suave, y la botella empezada de agua mineral tenía puesto el tapón hermético de plástico. En el comedor, el gran reloj tenía cuerda para algunos días más y la mesa había sido levantada. En la biblioteca debía apagar el amplificador, que alguien había dejado encendido, pero el tocadiscos se había apagado en forma automática. El cenicero del sillón había sido vaciado. La máquina de pensar en Gladys estaba enchufada y producía el suave ronroneo habitual. La ventanita alta que da el pozo de aire estaba abierta, y el humo de los cigarrillos del día se escapaba lentamente por ella. Cerré la puerta. En el living, hallé una colilla en el suelo. La deposité en el cenicero de pie, que la sirvienta se ocupa de vaciar por las mañanas. En mi dormitorio le di cuerda al despertador, comprobando que la hora que indicaba coincidía con la del reloj pulsera en mi muñeca, y lo puse para que sonara media hora más tarde a la mañana siguiente, porque había decidido suprimir el baño. Me sentía un poco resfriado. Me acosté y apagué la luz. Por la madrugada desperté inquieto. Un ruido desacostumbrado me había producido un sobresalto. Me ovillé en la cama y me cubrí con las almohadas, y me puse las manos en la nuca, y esperé el final de todo aquello con los nervios sentenciando. La casa se estaba derrumbando. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. Hoy es un programa especial. Creo que va a ser la única vez en toda la existencia de este programa. Que les digo bienvenidos a La Máquina de Pensar. Acabamos de escuchar a Mario Lebrero leyendo La Máquina de Pensar en Gladys. Y vamos a hablar de un libro que se llama La Máquina de Pensar en Mario. Ensayo sobre la obra de Lebrero. O sea que tenemos Máquina de Pensar por triplicado hoy. Pero antes vamos a oír esto. Un día un hombre cualquiera, una mujer, usted, yo, ella, digo cualquiera, digo cualquiera. Porque si por un motivo que la ciencia no lo ve, ocurre entonces que, que un día cualquiera pisamos algo blando, digamos un sapo cualquiera, sapo cualquiera. Entonces es que regalamos, nos vamos, nos mudamos, nos precipitamos, nos adentramos en un lugar inédito y al dar. Mariana Ingol nos está cantando una canción de Leo Maslía, en un disco de Leo Maslía. Y la canción se llama Principio de Incertidumbre. Es una canción basada en un poema de Mario Lebrero. Que nos sirve acá, La Máquina de Pensar, para darle la entrada, para darle la bienvenida al hombre encargado de la selección y prólogo de este libro llamado La Máquina de Pensar en Mario. Ezequiel de Rosso, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo estás vos por ahí? Todo bien. Ezequiel de Rosso es un hombre, es un doctor, es un doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Enseña literatura, ha publicado, entre otros, Nuevos Secretos, Transformaciones de Relatos Policiales en América Latina. Ha publicado las antologías, supongo yo como antólogo, ¿no? Relatos de Montevideo y Retóricas del Crimen. Es un hombre vinculado al tema policial y vinculado también a la semiótica de los géneros contemporáneos. Es alguien que le encargaron, se ve que te encargaron, no te pregunto, ¿no? Hacer esto, La Máquina de Pensar en Mario. Sí, bueno, partió de un diálogo, digamos, pero sí, sí, efectivamente me puse a estudiar, digamos, el hebrero a quien había leído, digamos, en forma amateur, para decirlo de alguna manera. Parte de lectura, pero nunca me he dedicado a pensar sobre el hebrero, digamos. Como lector entusiasta, digamos. Exactamente. Decime, Ezequiel, y el tema de este libro que está editado por Eterna Cadencia, bueno, por suerte se vende acá en Montevideo, aquí en la librería La Lupa, en Bacacay y Sarandí, por suerte, porque no suele ocurrir que converse con escritores y con especialistas de Argentina que circulen los libros aquí, es una complicación eso. En el caso de La Tapa, que le pusieron un crucigrama hecho por el hebrero, ¿por qué razón? ¿a quién se le ocurrió? Ah, bueno, es un proceso muy largo, pero originalmente no iba a ir a La Tapa, y bueno, nada, terminó ahí, y hubo ahí una decisión conjunta con la editora, celebradamente fue poner en Tapa el crucigrama y poner las definiciones, ¿no?, verticales y horizontales en las solapas. Así que, digo, hay una... a ver, a mí me parece que hay como una dimensión... a ver, por una parte, el libro tiene en la Tapa una parte de la obra del hebrero, que es lo que me parece una cosa más, este... Un crucigrama, correcto, porque él hacía un crucigrama, estoy correcto. Y en ese sentido es un cachito del hebrero que uno desea su casa y que de alguna manera puede completar, ¿no? Es cierto, sí. Al menos imaginariamente, yo no sé si después la gente lo completa, calculo que no, pero supongamos que sí, imaginariamente cada libro es único, porque tiene la mano del dueño en completar ese crucigrama. Y aparte es un crucigrama que viene sin las soluciones. Exactamente, es un crucigrama que viene sin las soluciones, así es, así es. A mí me parece que... el lebrero lo hizo en algún reportaje, ¿no? Es que los crucigramas son como una literatura y uno tiene la impresión... Esto es una hipótesis, porque es verdad, este... Digo, no sé, pero me parece que hay una relación como profundamente extrañada del hebrero con el lenguaje que en parte explicaría su capacidad para desarrollar crucigrama, ¿no? Es como mirar la lengua desde afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Es como mirar la lengua, la literatura, desde otra parte del cerebro. Él en algún momento dice que los crucigramas podían ser... No estoy citando textualmente, digo, ¿no? Algo así como los enigmas que plantean las policiales, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Donde generan una expectativa, incluso hasta un poco de angustia puede generar un crucigrama, pero después cuando se resuelve o cuando uno mira las soluciones, eso desaparece y uno queda bárbaro. O sea, pero la literatura, la otra literatura, te deja una angustia que te sirve para tu vida, digamos. Exactamente. Es una lectura, además, una ocasión muy característica de esos años, ¿no? Como la lectura brestiana de novela policial. Como lo lee, como... Digo, una de las teorías más famosas de Río de la Plata sobre el policial, viene de Piglia, que lo formula como, ¿no? Que es robar un banco como para confundarlos, digo. Hay una tradición de novela policial que en los 80 lea la novela policial en serie con Brecht. Y la tesis del hebrero cuando habla de novela policial es brestiana, en el sentido de, bueno, la literatura sirve para producir distanciamiento, ¿no? La novela policial... No te entiendo, a ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería con Brecht? No entiendo lo que... Claro, porque la idea de que de alguna manera cuando... Que lo que debe hacer la obra, el arte, el teatro épico para Brecht es esta idea de... En vez de producir catarsis, ¿no? Cargarse de energía para salir y llevarlo a la vida y hacer la revolución, digamos. Sí, sí, sí. O sea, que vos te emociones, pero a la vez no largues todo, sino que quedes con una energía, ¿cierto? Y cuando el hebrero habla de por qué la novela policial es la verdadera literatura, en ese sentido, por lo menos, está siendo brestiana esta idea de la literatura, tiene que servir para salir de la literatura e ir a hacer otra cosa. Ah, correcto. O sea que vos sos lector, pero no solamente dentro de la literatura, dentro del libro, sino para tu vida. O sea, terminás, cerrás el libro y eso continúa en tu vida. En el caso de los enigmas, de los crucigramas o eventualmente de novelas policiales, uno cierra el libro y se terminó. Ahí no hay nada más. No tienen la cuenta de compañía más. Tal cual. En ese sentido, bueno, por eso no pusimos soluciones. Somos más lebrerianos que lebreros, digamos. Está bien, está bien. Incluso estamos sin soluciones. Fue es que yo te tenía la impresión, esto es una impresión de que en general, y bueno, es una impresión como lector, ¿no? Que en general la crítica de que yo he leído sobre el hebrero, más bien, digamos, no me ha dibujado un buen lebrero, sino que me ha dibujado otra cosa. Es decir, por ejemplo, adjetivos oníricos, surrealistas, algo complejo. Y cuando yo he ido a los libros, me encontré con algo que está lleno de acción, lleno de humor y que es fácil de leer. Sí, claro, sí, estoy de acuerdo. A mí me parece que efectivamente no es un escritor difícil. Igual habría que decir en qué sentido difícil, ¿no? Que la novela luminosa no es un texto fácil o divertido, digamos. Pero no es un texto con una dificultad que tenga que ver con una prosa, yo qué sé, densa o barroca, ¿no? Más bien uno diría, bueno, a mí me parece que el rasgo central de la prosa del hebrero es justamente su capacidad de notativa, ¿no? No es metafórico, digámoslo así. De Rosso, Ezequiel de Rosso, ¿te puedo citar? Sí, es un poco vergüenza, pero decime. Extraordinario, ¿no? Porque, vamos a ver, Ezequiel de Rosso, aparte de hacer la selección y del prólogo, y bueno, un poco supervisar el libro, tiene un artículo sobre el hebrero y las policiales y donde yo encontré, por lo menos yo, digo, un humilde lector, una de las mejores caracterizaciones, o sea, de lo que es la prosa del hebrero, está acá. Dice de Rosso, así nomás, dice, Las narraciones del hebrero despliegan un sujeto vaciado, ¿no? Un yo indigente, en el sentido que parece, ¿no? Que articula la secuencia, pero parece incapaz de llevar adelante la trama. O sea, articula la secuencia, quiere decir como que él vive la historia, pero no lleva adelante la trama. Le pasan cosas. Le pasan cosas a él y las tiene que sufrir, y él va actuando así, y va a la deriva, digamos. Y después de Rosso dice lo siguiente, Los relatos del hebrero, salvo contadas excepciones, se desarrollan siempre hacia adelante, en una línea recta, sin saltos, sin analepsis ni desplazamientos temporales, en sujetos que en la mayor parte de los casos parecen nacidos en la narración. Me parece muy clarito y muy sintético, después decimos adelante, la búsqueda y el recorrido resultan los ejes en los que se articula el mecanismo del narrativo del hebrero. O sea, siempre estos personajes están buscando algo en general, y desde el primer texto, gelatina, hasta el último, que es Los carros de fuego, siempre salen a buscar algo, y siempre son interrumpidos. Sí, sí, sí. Ahora, en eso, a mí me parece que ahí uno podría encontrar, lo que a mí me concierne, por lo menos podría encontrar justamente la intensidad de la relación del hebrero con el policial y con los crucigramas, digamos, y a la vez la dificultad, ¿no?, para cerrar en ese sistema. ¿No? Porque el efecto es, bueno, está bien, para que se interrumpen en el hebrero es necesario que haya una búsqueda, ¿no? Sí. Que haya una pregunta, que haya algo que hay que resolver, una misión. Y a la vez, para que se interrumpen en el hebrero es necesario que no se cumpla. Que haya una interrupción. Claro. Entonces, es muy difícil, digamos, hacer una novela policial así, o un crucigrama así. De hecho, cuando uno lee los crucigrama del hebrero, el efecto fuerte que producen es, bueno, en el que está en el libro es un ejemplo, pero podríamos ahorrar muchos otros, es como una especie de parodio de crucigrama, ¿no? Las definiciones no son precisas, digamos, tienen múltiples, tienen como cierta ironía, ¿no? Y por qué el policial, digamos, siendo yo muy simplificador, es la búsqueda de la verdad, ¿no? Sí, exactamente. ¿Por qué ese esquema del hebrero en el cual se está buscando algo, pero se hizo interrumpido, ¿por qué no daría para un policial? Esa es una pregunta. Pero ¿y por qué el hebrero igual escribió policiales? Esa es otra pregunta. A mí me parece que, a ver, a mí me parece que por una parte, una cosa es la búsqueda de la verdad como tema, como tópico, ¿no? Otra cosa es la verdad de la literatura, que no es lo mismo que la búsqueda de la verdad de un personaje, digamos así, ¿no? Correcto, correcto, sí. Y es más, no sé, en el libro que tiene conversaciones, digamos, contigo, no dice algo por el estilo del hebrero, digamos, ¿no? Que es cierto que hay algo del orden de la verdad en la escritura, digamos, de una verdad, de una revelación, de una explicación sobre el mundo que adviene por la escritura y eventualmente por el trabajo de la lectura. Y no necesariamente ni por los temas, ni por los tonos, ¿no? Que es algo del ejercicio literario, ¿no? Que permite que advenga algún tipo de verdad. Sí, sí, él llega a decir en un momento que, digamos, un libro, una obra literaria, digamos, con enjundia, digamos, con fuerza, es una especie de máquina o de mecanismo que tiene energía, que se libera en el lector, en la medida que el lector, digamos, empatice con la historia. Para decirlo más sencillo, ¿no? Alguien que se entusiasme con un libro puede experimentar, como si tuviera una experiencia real, y puede un poco cambiar su vida. Efectivamente, porque aparte entra en serie con lo otro, no con lo de, bueno, porque la novela policial no es literatura, digamos. En ese sentido me parece que es, digamos, que hay una dimensión de la verdad, por lo menos para el hebrero, en toda literatura que no tiene por qué estar relacionado con la novela policial. Lo que yo sí creo es que, de alguna manera, la novela policial, digamos, trabaja con un conflicto, ¿no? Que es constitutivo de cierta zona de reflexión literaria, pero no me parece, ni mucho menos, que la búsqueda de verdad solo tenga la forma, digámoslo así, de investigación policial. En ese sentido, no podría decir, para el hebrero, la verdad está en la búsqueda, ¿no? Correcto. Y no es la solución. Sí, correcto. Es, en muchísimos casos, en esas búsquedas del hebrero, o en las misiones que no se pueden cumplir, digo, esto que se escribe una novela en la novela luminosa, ¿no? La verdad está en ese trabajo de recorrido, de búsqueda, de investigación. Sí, en Nick Carter, por ejemplo, luego termina el libro, cuando Nick Carter reúne a todos diciendo, bueno, están todos reunidos, para, y se termina el libro ahí. Y ahí termina el libro, exacto. Pero porque eso es la literatura para el hebrero. Entonces, este, ¿no? Que esa es la verdad del acto literario. O sea, tiene que seguir trabajando la mente del lector y no puede haber algo, digamos, cerrado, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Después uno puede, efectivamente, discutir algunas otras cuestiones. Digo, no es cierto, por ejemplo, que todos los textos del hebrero no sean cerrados, habría que discutir en qué sentidos son cerrados. Y deje todo en mis manos. Señalabas antes que tiene que ver con la idea de... Entonces, ¿por qué escribir policiales, digamos, no? Deje en todas mis manos, ¿te parece una policial que podía estar más o menos redondeada? Hay un escritor que tiene que hacer una búsqueda, precisamente, no encuentra nada, pero al final encuentra que se equivocó porque fue interrumpido por muchas mujeres, en este caso. Sí, por muchas mujeres, tal cual. Muchas mujeres, y después descubre que, bueno, que la solución estaba en tal lado. Claro, sí, bueno, es notoriamente un, digamos, en este sentido que venimos diciendo, digamos, más o menos, digamos, lineal de policial, es un policial facido, digamos. De todas maneras, es menos excepcional de lo que podría parecer a primera vista, ¿no? Quiero decir, porque efectivamente hay otros escritores por los mismos años que están haciendo algo similar, ¿no? Digo, yo que sé, esta novela es del 95 y del 94 la pesquisa de Saer, por ejemplo. Que también hay la búsqueda de un manuscrito, y no se sabe al final quién es el que los firmó, por ejemplo. Pero es cierto, igual, que hay un efecto, sí, de que de alguna manera no se puede cerrar, y sin embargo, uno podría decir, porque aparte, en ese sentido, dejan todos en manos de las novelas policiales del hebrero, es como la más, inclusive, diríamos, cerrada, ¿no? Que es la que de alguna manera más produce efecto de satisfacción de trama, ¿no? A pesar de que no se encuentre nada, hay como una compensación, ¿no? Se queda con la chica, por ejemplo. Claro, claro, claro. Que es absolutamente excepcional. No, y aparte, se queda con la chica y sabe el final, sabe que el tipo que estaba buscando era fulanito, manganito, etcétera. Exacto, exacto, ¿no? Pero digo, entonces, en ese sentido, digo, que a mí es una novela que además me gusta mucho, me parece que es una novela como muy agradable del hebrero, digamos, al final hay un final y sobre todo este efecto, ¿no? Que uno, que se sabe algún tipo de verdad, ¿no? Uno pasa por la novela y aprende algo sobre los personajes, sobre los conflictos, sobre sí mismo, inclusive, ¿no? A mí siempre me recuerda mucho a la ciudad. Ezequiel, te voy a pedir que esperes un minuto, vamos a la pausa, pero te voy a preguntar después de Dejen Todas Mis Manos, vos también la, digamos, haces un paralelismo, una relación con Estrella Distante de Roberto Bolaño, publicada en el año 96. Pero esto, después de la pausa, estamos conversando aquí con Ezequiel de Rosso, el compilador de La Máquina de Pensar en Mario, primer libro de textos críticos sobre la obra de Mario Lebrero. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Ezequiel de Rosso, él es compilador, el hombre que seleccionó y que hizo el prólogo de La Máquina de Pensar en Mario, un libro de textos críticos, primer libro de textos críticos, sobre la obra de Mario Lebrero. Les dijimos que, por lo menos aquí en Montevideo está en la librería La Lupa. Ezequiel, yo te dejaba plantear una pregunta, que nos explicaras un poco, el tema de por qué pones una afinidad entre Estrella Distante de Bolaño, del año 96, y Dejen Todo Mis Manos. Bueno, a mí me parece que lo que plantean como un problema en la historia de la literatura policial en América Latina, por ejemplo, la conjetural literatura policial en América Latina, que es la idea de que de golpe el detective no puede leer bien. Quiero decir, en los dos casos se trata de la búsqueda de un escritor, y la búsqueda de ese escritor no se puede resolver, y se resuelve por otro personaje, ¿no? Digo, en ese instante hay un detective que entra y que resuelve la trama con el narrador, que es un escritor, que tiene que resolver la búsqueda de un, en este caso de un artista, Evan Wall, y torturador chileno. Bueno, no, por eso voy a poner un personaje que lo resuelve, ¿no? Acá pasa algo, por el momento con otro visor temático, pero acá pasa algo parecido, ¿no? Es como si, es cierto, se busca el autor, no se lo puede encontrar. Hay todo un trabajo en los dos textos con la autoficción, con la idea de, ¿no? Estas vidas de personajes, vidas de escritores. Que los protagonistas son parecidos tanto, uno en un caso es Abuelaño y otro es Lebrero, muy parecido. Exactamente, ¿no? Y en el Lebrero además es casi escandalosa la simetría. Sí, 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 muy parecido. Dicha, en las primeras páginas está. Y efectivamente, en el final, ninguno de los dos puede resolverlo, y aparece otro personaje que lo resuelve. En ese sentido me parece que hay una dimensión que es importante, porque a mí me parece que las novelas policiales de Lebrero, además, se pueden pensar como soluciones específicas que tiene Lebrero en ciertos momentos de su obra, ¿no? Me parece que, digamos, de alguna manera va hacia afuera Lebrero cuando escribe policiales, ¿no? Como si va construyendo su obra y ante los momentos de crisis, de alguna manera, sale, ¿no? Digo, en ese sentido, a mí me parece ejemplar Nick Carter, ¿no? La primera edición viene con la ilustración de Carlos María Federici. Y firmada por Jorge Barlota. Y firmada por Jorge Barlota, ¿no? Entonces, toda esta relación difícil con el policial, por una parte, en la que de alguna manera, digamos, no es Lebrero el que escribe Nick Carter. Y por otra parte, esta cosa con la cultura de masas y con el policial en Uruguay, ¿no? Aclaremos, perdón, perdón que te interrumpa, se quiere, pero aclaremos que Lebrero escribe Nick Carter y los amigos le dicen que es bárbaro, que hay que publicarlo, y él cree que como es policial, paródico, y es muy gracioso, muy humorístico, no es serio en un país como Uruguay serio, con crítica seria. Entonces dice, que salga, pero no con mi nombre de escritor, Mario Lebrero, sino con otro. Y los amigos le pusieron el nombre verdadero, Jorge Barlota. Y entonces, le costó reconocerlo después, como que era parte de su obra eso. Claro, eso, porque ese es el otro, ¿no? No quiero decir, está bien, eso es cierto, pero cuando, toma como 20 años, hasta que no lo reeditan, no lo reconoce en ese lugar. Y además siempre una relación como difícil. Me parece que en ese sentido, esos textos, digo, la figura de Lebrero, digamos, Lebrero imagina su obra, sobre todo en torno de la trilogía involuntaria, ¿no? Claro, claro, claro. Me parece que ahí está, bueno, ahí está Lebrero. Y es la idea de que él, más allá de que un hombre que está por fuera, digamos, de todos los círculos literarios, de toda la rosca literaria, es alguien que tenía una gran conciencia, eso lo verificó después, de su carrera como escritor. O sea, él quería hacer carrera como escritor. Cada artículo, cada cosa, cada papelito que publicaba, él llevaba sistemáticamente todo, una guía de eso. Entonces se preocupaba por la carrera, digamos, de escritor. Pero por otro lado, su discurso es el que trata de describir lo que tiene adentro y nada más. Claro, y ahí me parece que está como, uno puede decirlo, el núcleo, me parece, del hombre Lebrero, ¿no? En el sentido de que hay una cierta idea de, digamos, libertad, para decirlo de manera, interior, ¿no? Y a la vez, la prosecución, la necesidad de conseguir espacios en los que esa individualidad puede expresarse. Lo que explica una especie de contradicción que en el libro, en la máquina, hay una entrevista que le hace Roca. Pablo Roca, sí. Que le hace en modo Roca, se lo pregunta de frente todo el que andan, ¿no? Sí, 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 está bajo. Digo, no te importa nada, pero te la pasas juntando reseñas. Exacto, sí, sí, sí. Leo todas, dice, todas las reseñas. Claro, ¿no? Ese efecto doble, yo no estoy seguro que sea paradójico, ¿no? Me parece que hay una cosa de construir el espacio en el cual esa escritura sea posible. Que finalmente, esto lo dice la daga en el libro, que finalmente es lo que pretende la... que es la contradicción que está en el núcleo de la novela luminosa. ¿Cómo construir un espacio, un lugar, un estado de la mente que permite escribir? Entonces, es necesario recurrir a todo ese trabajo material, o a todos esos objetos materiales, para poder construir el espacio en el cual la subjetividad pueda, de alguna manera, brotar. Digamos, la contradicción, lo terrible de la novela luminosa, es que efectivamente, no existe ninguna subjetividad más allá de esa misma puesta, ¿no? Este, en... en objeto... más allá de esa búsqueda de cierto confort, digámoslo así. También hay una cuestión, me parece a mí, de tratar de... en esa búsqueda, de tratar de... de ampliar, como la búsqueda de todo arte, ¿no? Tratar de ampliar lo decible, lo que se puede decir, y tratar de no repetir lo que ya se ha dicho, él le hace una pregunta en el... en el... en el libro de entrevistas este que sacó Elvio Gandolfo también en este... en Mansalva, Sí, sí. Un silencio menos, alguien le hace una pregunta y dice, este, ¿y por qué le gusta escribir historietas? Y él contesta, este... porque a diferencia de la literatura, se pueden usar clichés. No hay que estar evitando los clichés. Claro, claro. Tal cual. Entonces ahí estamos con el tema de la cultura de masas como él, por un lado, le gustaba eso, pero estaba claro de que en literatura él estaba luchando contra el lugar común, digamos. Exactamente, exactamente. Sí, que en ese es un escritor, tal vez podremos decir, el último escritor moderno, ¿no? Que es decir, es un... digo, porque hace todo el camino, ¿no? Y en el caso del policial, pregunto, porque, digo, cuando encontraste el lugar común, el problema que tiene el policial es que en sí es un esquema, digamos. Vos acá hablás de esto que te pregunto también, el problema de la novela policial abierta. Sí. ¿Cuál sería el problema de la novela policial abierta? Bueno, así lo formula Lebrero en la entrevista imaginaria, ¿no? Lebrero dice que la... que el problema de la novela policial es que es una forma cerrada de esto que decíamos antes, ¿no? Que de alguna manera, creo que es literal, te produce angustia y te quita la angustia. Claro. En cambio, uno podría imaginar eso, no dice Lebrero, que su literatura es abierta y por lo tanto nunca puede... una novela policial nunca puede ser una novela abierta. Entonces, nunca puede ser literatura. Tiene que ser cerrada, tiene que ser cerrada, tiene que haber una solución. Exactamente, exactamente. Sin embargo, uno puede decir que hay... Digo esto, que Lebrero hace novelas a las policiales más policiales raras, digamos. Pero me parece que la formulación de Lebrero no es necesario, digámoslo así, pensar que toda novela policial es cerrada, digamos. Pero en todo caso para Lebrero hay una oposición nítida entre literatura, digamos, que libra la conciencia para decirlo de algún modo, ¿no? Y una literatura que de alguna manera repite fórmulas. Digo, por ejemplo, en la novela luminosa Lebrero se la pasa leyendo novelas policiales. Sí, sí, sí. No menciona ni un título. No, no. Sí, porque son horribles, son las de rastro, ¿no? Sí, no, pero de todas maneras es esto, ¿no? Quiero decir, para Lebrero no es una... Y sí es una actitud de Rosa Cacel, que también es horrible, digamos, pero a Lebrero le gusta. Entonces, hay un recorte ahí por el cual abrí una... No, esta idea de que un autor se constituye en esa especie de liberación de la conciencia, digamos así, o esta producción de angustia que decíamos antes, frente a las fórmulas clausuradas de los... las historietas, de los programas, digamos, los géneros, el policial o la ciencia ficción. Hay un artículo aquí que está muy bueno, digamos, que aborda Mario Lebrero, digamos, la ciencia ficción y la literatura, que es el de Luciana Martínez. Y ella dice en un momento que en algunas entrevistas Lebrero da a entender una visión de la ciencia ficción como muy cuadrada y sin embargo, cuando habla del realismo, el realismo interior, todo esto, muy abierta, digamos, para la literatura del realismo, muy abierta y para el subgénero es muy cerrada, muy cuadrada. Y quizás sería lo mismo para el policial, ¿o no? Y es probable, es probable, sí, es muy posible que... No, porque no lo... Sí, no hayas pensado. Es probable que suceda lo mismo, ¿no? Que de alguna manera tiene una perspectiva muy estrecha, digamos así, del género policial y una perspectiva muy difusa del realismo como problema. Por otra parte, no es seguro que los escritores con mejores conceptos sobre los géneros sean los más interesantes, digamos, ¿no? Quiere decir, me parece que la perspectiva del lebrero está justamente en que imagina así el policial y por eso puede escribir los policiales que escribe. Y otra pregunta, el tema de los géneros de ciencia ficción, estoy pensando en la policial o historieta en otro sentido. el hecho de que la prosa del lebrero, vos lo decías, de que está llena de acción, digamos, que es muy... Él mismo en un momento habla al diario Encanaya, que lo estuve leyendo ahora, dice, yo ya no voy a escribir con prosa límpida de estructura perfecta, voy a ser una cuestión de la alma, no sé qué, en el diario Encanaya. Entonces, él sostenía, se ve que veía su prosa así, digamos. Eso tiene que ver, te pregunto, con los subgéneros, con esto de esa... Porque si algo tienen, digamos, tanto el policial como la ciencia ficción, digamos, es que son entretenidos. Sí, claro, 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 claro. Bueno, yo, a ver, lo que pasa es que es como una hipótesis más difusa. A mí me parece que, a ver, que en el núcleo del obo del lebrero, de lo que el lebrero imagina, que es la literatura, está, aunque él mismo no lo pueda decirlo ver, están los géneros menores. Por ejemplo, uno podría imaginar cierto trabajo con la peripecia, por ejemplo, cierto trabajo con la caracterización psicológica, ¿no? Uno no dirá que los personajes del lebrero, sobre todo si uno atiende además a lo que está pasando en ese momento en la literatura uruguaya, digamos. No es que, digo, los personajes de la literatura son particularmente pobres, ¿no? Digo, no son personajes de una psicología compleja, no son personajes de psicología realista. Sí, bueno, por eso parecen también de policial a veces, un poco plano, digamos, si lo quieras. Efectivamente, que uno puede ver ahí que el queso que distingue al lebrero, me parece que lo distingue justamente porque hay algo que se aprende en los géneros codificados. él dice en un momento dice que lo importante para él, y ahora estoy citando porque no te notas el libro de las entrevistas, pero me llamó la atención es que lo importante no es la historia o los personajes, dice, ¿no? Lo importante es las relaciones que se establecen entre cada uno de los elementos y lo que genera en el lector. Es decir, algo muy abstracto. Exacto. A mí me parece que es esto, ¿no? A ver, que en un sentido esa abstracción que el lebrero atribuye a Kafka, ¿no? Esta cosa de que Kafka le permite empezar a escribir. En un sentido puede decir, es cierto que viene de Kafka, digamos, como por la versión alta, culta, pero también es cierto que viene cierta codificación altísima de los géneros menores. Claro, claro. Porque digo, si uno ve la historia del lebrero, ¿no? Santo Varón, el señor solitario, los profesionales, son, porque aparte el dibujo de Lisanes en el sentido extraordinario, son de una abstracción radical. Digamos, especialmente no hay ahí ningún desarrollo en términos psicológicos, ¿no? Especialmente son garabatos, pero ¿por qué la importancia? La importancia es que se definen en la acción, en las relaciones entre ellos, ¿no? No en lo que puedan hacer o lo que puedan pensar, ¿no? Y me parece que en ese sentido, cuando uno lee inclusive los textos más de la interioridad del lebrero, es muy interesante cómo esos textos todo el tiempo trabajan sobre cómo el afuera, ¿no? impacta sobre eso que se querría una interioridad, ¿no? Claro. Pero hay como un trabajo prácticamente intenso de una novela luminosa en torno de cómo es que el mundo de afuera no permite que se desarrolla un mundo interno. En ese sentido, hay como una especie de tensión en la que nunca termina de emerger esa, ¿no? Esa subjetividad nunca termina de alguna manera de realizarse. Y en ese punto me parece que también es eso, ¿no? Lo que importa es, inclusive en las últimas novelas, el show, el show que escribe, como una especie de entrecruzo de relaciones, ¿no? No como un show pleno, sino como un lugar en el que se cruzan, ¿no? No sé cómo se dice, chill, nunca lo sé, HL, chica lista, digamos. Y eso con el aire acondicionado. Sí, sí, digo, más que personajes parecen como una función, digamos, dentro del relato. A mí me tiene algo de eso. Sí, sí, sí. A mí me tiene algo de eso, ¿no? Vos decís acá una frase que también, digo, capaz que es muy compleja para la radio, pero el tema de que la transformación de la propia vida en objeto narrativo, que fue lo que ocurrió, digamos, en la novela luminosa, ¿no? Y eso sería un elemento, ¿no? De la propia vida en objeto narrativo. Y, y esto es importante, la datación, o sea, poner data, poner la fecha, la datación como modo de adelgazamiento de la causalidad. ¿Podemos explicarlo de esta frase? Sí, sí. Es esto, ¿no? Los episodios que usan en la novela luminosa, en realidad los episodios que usan en cualquier diario, digámoslo así, están versionados porque pasa uno después que el otro, es decir, uno pasa el 28 de agosto, otro pasa el 28, otro pasa el 30. No es necesario para que sea un diario que tenga relaciones causales. Que haya un planteo, un nudo y un desenlace. No, pasa una cosa después que la otra y ya, y lo único que los liga es eso. Son los días que pasan. Porque el otro, en ese sentido no hay relato en el sentido estricto del término, que quiere decir que no hay relaciones causales entre los... O por lo menos, como decimos, adelgaza la causalidad, no está tan dependiente de que bueno, el asesino va a venir para acá, tal cosa, tal otra. No hay una gran causalidad, no hay un gran efecto causa, sino que lo importante ahí son las fechas, que pasa una fecha a la otra siguiente, la hora, y así, y ya está. Ahora, sobre todo pasan dos cosas. Uno puede decir igual que en los textos del Hebreo, salvo, digamos, las novelas policiales, algunos cuentos, y tampoco estoy seguro con novelas policiales, pero digamos, considerámoslo, que ningún texto del Hebreo realmente tiene una causalidad intensa. Pero es cierto que en los textos del Hebreo, digamos, que en los textos del Hebreo hay cosas que vienen de causa y consecuencia, pero no sigue una linealidad. ¿No? Como uno puede decir un relato, digo, o sea, desde la ciudad o desde Gelatina, las cosas se encadenan sin que el desarrollo sea un desarrollo tradicional, digamos, ¿no? Pero me parece que en la novela luminosa y en el discurso vacío, interior en canalla, todo eso se estimula, ¿no? Al punto de que uno podría eventualmente agarrar cada fragmento del diario en particular y entender y leerlo, digamos, como independientemente. Sí, sí, como entradas, o sea, uno puede abrir la mitad o en distintos momentos y son entradas para entrar precisamente a ese diario que no es necesario saber el planteo, el nudo, el desenlace. Exactamente. Ezequiel, te voy a pedir que aguantes un minuto en línea, vamos a la pausa y después seguimos conversando aquí en La Máquina de Pensar sobre La Máquina de Pensar en Mario de este libro prologado y seleccionado por Ezequiel de Rosso. Bueno. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, estamos acá en el tercer bloque conversando con Ezequiel de Rosso, él está allá en Buenos Aires, se nos está haciendo el aguante, gracias Ezequiel. Por favor. Che, este, digo, es infinito el tema del policial y la verdad es sorprendente, pero me gustaría más vez sobrevolar el libro para hablar, digo, porque no solamente habla de, estamos hablando de tu artículo, de tu ensayo sobre el policial lebrero que la verdad que está muy bueno incluso más allá del policial en cuanto a describir me parece la narrativa del lebrero me parece que está muy, muy certero. Vos, esto trata hay una selección de textos que yo no conocía, por ejemplo, de José Pedro Díaz que me sorprendió, Hugo Verán y bueno, ayer estuvo uno de los coautores que es Juan Carlos Mondragón estuvo acá conversando con nosotros en la Máquina de Pensar, ayer estuvo por acá. vos mencionás algo que yo no sé si lo habrá mencionado alguien acá en Uruguay, seguramente que no, dice, decís que publicás acá un texto de Mario Delgado Paraín que yo no sabía, un prólogo que le hizo a Casa de Conejos y planteás esto quien mejor describe ese matiz en Lebrero es Mario Delgado Paraín tenía que ser Delgado Paraín el contemporáneo de Lebrero que siguió y renovó la literatura la escritura realista de la que Lebrero huyó durante toda su obra. Me parece porque generalmente acá se habla de Mario Lebrero o Mario Delgado Paraín pero jamás es como si estuvieran en planetas distintos. ¿Me explico? Como si nunca había una galaxia muy lejana. Claro, a mí me, bueno, este, bueno, primero esto, ¿no? Definitivamente Mario Delgado escribió un prólogo, así decir, eso es más allá de mis opiniones. No, pero está bueno de vincular, capaz que por la distancia vos podés verlo porque obviamente son parte de la literatura uruguaya, ¿no? Sí, no, y además me parece que, a ver, uno puede decir que hay ciertos ciertos momentos de calma en la obra de Mario Delgado y ciertas descripciones que a mí la verdad por el momento me parece que son como que dialogan con las del hebrero, ¿no? Este, inclusive cierta imaginación de, por los chicos, digo, es cierto que el clima asfixiante de gelatina no se parece a la bala de Johnny Sosa, digamos. Pero a veces Mario Delgado por otra vía llega al absurdo también, ¿no? A mí, claro, exactamente, exactamente. Pero me parece que hay una cuestión que, bueno, igual, como una hipótesis más abarcativa, pero a mí me parece que hay una, a ver, por ejemplo, José Pedro Díaz, ¿no? Hace ese texto del 82 sobre todo el tiempo, que es un texto sobre el que además poca gente ha escrito en general, digamos, la investigación encontró muy poco sobre todo el tiempo. Que es un libro muy importante, Que es un libro que, sí, es un libro muy importante, sí, sí, sobre todo por el texto central, ¿no? Claro. Ahora, José Pedro Díaz es parte de la antología Los Raros, de Rama, ¿no? Que se publica en el 66, y en el 67 se publica Gelatina, ¿no? O sea, como justo ahí, uno tiene impresión, a mí siempre el profesor me menciona que José Pedro Díaz es el último de Los Raros, digamos, termina geriendo sobre Lebrero. Sí, bueno, y aparte el biógrafo y el experto en Felisberto, José Pedro Díaz, ¿no? Exactamente, por eso lo pudo ver, en un sentido. Claro. Pero en eso me parece que hay un conjunto de escrituras que viene justo después, ¿no? Que de alguna manera dialogan con con la obra de Lebrero, digo, este delegado de Sumo, después está, bueno, hay un experimento muy lindo de Lebrero que está en, digo, porque, a ver, a mí me parece que pasan varias cosas, uno es este efecto de que Lebrero nunca lo le hizo a nadie, hasta que de golpe descubrimos a Lebrero luminoso, digamos, que es el primer efecto. Ese es el efecto en Argentina, digamos, digo, en parte de Argentina, ¿no? En parte, ¿no? Exactamente. Y el segundo es esta sensación de que el Lebrero no se parece a nadie o no se relaciona con nadie, digamos, ¿no? Es un trato volador de la cultura latinoamericana. Por supuesto que Lebrero es una cultura excepcional, eso no cabe la menor duda, y uno, más aún, no tiene visión de que para entender de qué va la literatura latinoamericana contemporánea es necesario leer a Lebrero porque es excepcional. Pero no es cierto que no dialoga, ¿no? con ninguna otra literatura. Digo, este, en... Ah, en Espacios Libres hay un texto, ¿no? De, este, este, que es una especie de reescritura, entre otras cosas. Ah, de Gley y Geravide. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, que yo lo entrevisté aquí cuando pasó Gley y Geravide y estábamos, esa semana estaba dedicada a Maldoror, a Lotremont. Entonces, yo le digo a Gley, no, mirá, este, es que esta semana estamos hablando de Maldoror y me dice, ah, ahí empezó todo. Muy raro, ¿no? Claro, que es la hipótesis de, realmente, de Rama. Sí, sí, sí. Entonces, digo, es pasé eso, ¿no? Parte del libro tenía que ver con poder poner en relación a Lebrero con otros, con un momento histórico, ¿no? Y la otra idea que me empecé a decir es que Lebrero tuvo muy buenos lectores. No es cierto que nunca nadie se enteró que Lebrero hasta que lo publicó Maldor. Correcto, quizá que como que tenía 200 lectores pero que tuvo gente muy inteligente, que lo leyó y que hizo crítica, bueno, puede ser, sí, 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 bueno, por lo menos el libro... En el 71, el 72 Rama escribe sobre Lebrero, justo con Israel y con Terrain. Y Jorge Ruffinelli también, Y Ruffinelli reseña la ciudad en el 70. Sí, sí, sí. Entonces, digo, no es cierto, digo, otra cosa es la ignorancia contemporánea. No, y probablemente tenía muy pocos lectores, quizá porque en el año 70 aquí en Uruguay, bueno, en Argentina también, pero sobre todo en Uruguay se estaba prendiendo fuego y los vientos soplaban para otro tipo de literatura, digamos, testimonial, comprometida, en la calle, de acción, etcétera, etcétera. Una pregunta, Ezequiel, es porque tu libro también, este libro, digamos, refleja, más allá de esto que está muy bien, es poner un estado de actualidad, de, digamos, cómo fue la lectura del Hebrero, refleja, quizás, hasta involuntariamente, el impacto que tiene en Argentina. Yo, por ejemplo, en uno de los artículos veo que hay un artículo, ahora no me recuerdo cuál, un ensayo de estos, que cita a una poeta que escribió un poema sobre la novela luminosa del Hebrero y sobre el Hebrero. Y que es una poeta conocida, digamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, es que, efectivamente, produjo un impacto, bueno, después habría que hacer una historia de la que se ocupa poco el volumen, que es la historia de cómo se le hizo en Argentina el Hebrero, que es como otro camino, ¿no? Sí. Digo, porque todo lo que leímos el Hebrero cuando el Hebrero iba publicando, digo, yo me crié leyendo al Hebrero porque lo leía en el péndulo. Claro. Pero para mí el Hebrero era un escritor de ciencia ficción uruguayo, un escritor de ocaso raro de ciencia ficción y era eso. Este, después cuando empezó toda esta cosa de, bueno, el Hebrero es, ¿no? Hubo que volver a la idea del Hebrero para ver, ¿no? Especialmente qué es lo que se decía. Yo estuve hablando con una periodista argentina, lo comenté ayer, digamos, la semana pasada y ella estaba fascinada con el Hebrero pero solo conocía la novela luminosa y el discurso. Entonces, dice, leí la ciudad y parece otro escritor. Claro. O sea, uno igual tiene la impresión de que es, de vuelta, menos de lo que, este, es menos distinto de lo que podría imaginar a primera vista. De hecho, el texto de José Pedro Díaz en el 82, es decir, el Hebrero todavía estaba saliendo de la trilogía involuntaria. Sí. Ya, en ese momento dice, este, Díaz dice, bueno, el objeto del Hebrero es la primera persona. Ahí, digo, y uno puede decir, 30 años después sigue siendo cierto. Se cumplió totalmente. Pero hay una precisión para describir, bueno, uno puede decir, porque el tipo había leído a Peliberto. Claro. Veía dónde iban las operaciones, digamos. claro, claro. Pero es cierto que son más, son difíciles de poner en el mismo escenario, ¿no? En ese sentido, digo, hay una, este, el aposo constante durante 30, 35 años de, de Randolfo, digamos, ¿no? que efectivamente le da lugares de publicación al Hebrero de Marcial Souto, ¿no? Que cada vez que tiene un proyecto editorial lo publica el Hebrero. Pero hay una segunda vía que es la aparición de Fowell a fin del 2000, digamos, ¿no? A mediados del 2000 que dice, bueno, hay que leer, ¿no? Este, el discurso vacío y la manera luminosa. Sí, sí, dice, el Hebrero es un genio, por ejemplo. Exactamente. Digo, en la recepción argentina se juega eso. Claro. Digo, uno puede decir las, 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 las operaciones culturales, por ejemplo, de Randolfo y todo el grupo que estaba alrededor de Marcel Souto y de, y de, el Pendula, ¿no? Y Minotauros en revistas como decían, que yo creo que es uno de los grandes aumentos de la cultura argentina en esas revistas. Pero, en ese sentido, eran marginales con respecto a otras apuestas. Sí, 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 yo se digo, a ver, Elvio Gandolfo estuvo acá el lunes y yo estuve conversando con Marcel Souto que va a venir el viernes, bueno, viene el jueves acá a presentarla Burdeos y el viernes va a estar en un encuentro de literatura breve que estamos organizando, cerrándolo, y tanto Marcial Souto como Elvio Gandolfo dicen que es increíble lo que está ocurriendo en Argentina en este 2013, ¿no? No pasa un mes si no ocurre algo en torno al Hebrero. Exactamente, exactamente. Yo creo que hay, igual a ver las cuestiones, no es solo Argentina, es cierto que el día está como más cerca y en Argentina se va a conseguir primera sesión en el Hebrero, digamos, no es solo Argentina, a mí me parece que el Hebrero de alguna manera, sobre todo estos últimos textos del Hebrero, enganchan algo de la sensibilidad contemporánea. Ah, claro, claro. Sí, 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 sí. Hay algo, a mí me parece, digo, por un ejemplo. Totalmente de acuerdo, sí. Es cuando, digo, hay tanta cosa de la autoficción, de estos escritores que de alguna manera cuentan en primera persona, su vida, etcétera, pero uno puede distinguir al Hebrero porque cuando se publica el discurso vacío, que es del 93, creo. 96, 96, no creo que es. 96, del 96 es el discurso vacío, del 94 La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vasejo, y del 96 es el arte de la fuga de Sergio Pitol, digo, Uruguay, México, Colombia, ¿sí? Estos dos tipos, Pitol y Vasejo, tienen muchísimo éxito, uno puede decir, a su modo, el Hebrero, lo que pasa es que el Hebrero todavía no había sido publicado por Mondadori. No, pero, digo, el discurso vacío fue el único que se agotó acá en Uruguay, ¿no? O sea, tuvo éxito acá en Montevideo. Se agotó, es el único libro que se agotó. Claro, digo, esos tres textos, son tres textos que trabajan todo el tiempo con la autoficción, con la puesta en escena de la vida, ni de la vida propia, digamos, y sin embargo, cuando uno lee, en ese sentido uno dice, bueno, ahí está la sensibilidad contemporánea, ¿no? Pero uno engancha con eso. Pero a la vez, cuando uno compare esos libros de los dos, uno o dos años de diferencia, es notorio como el texto del hebrero es el más pobre de todos. No quiere decir frente a, yo no sé, pitor que tiene la vida en el actual de mexicanos, ¿no? Este, eh, este, esta música quiere decir que nos están echando, digamos, cerrar, cerrar, cerrar. El discurso vacío se distingue justamente porque el blog trabaja con ese show vaciado. Ajá. Si no lo cuentas, está bien, es parte de un fenómeno de época. También es cierto que es excepcional el hebrero. Ajá. No, no, se destaca. Y quiero decir una cosa más, yo nunca lo había escuchado al hebrero hasta que escuché como empieza el programa. Ah, ¿verdad? Así que para mí fue muy emocionante porque además la máquina de presa leyes esos grandes textos del hebrero. Sí, sí, aparte de tener una voz hipnótica extraordinaria, una voz increíble. Así que quería agradecer eso, que de golpe, oh, es brutal. sí, sí, la voz es brutal. Bueno, gracias Ezequiel por este entusiasmo que de alguna forma, digo, más allá del entusiasmo también de la sensatez y la certeridad, no sé, certeza, ¿cómo se dice? algo certero, bueno, algo, ¿entendés? Para hablar del hebrero y que de alguna forma refleja el estado, digamos, de impresión que hay en Argentina que bueno, que esperemos vivir esta semana acá en Uruguay, se va a presentar el jueves, Burdeos y Día de un Canalla, esperemos que todos estemos. Va a estar Marcial Souto, Nicolás Barlota, el hijo de Mario Lebrero y bueno, ahí va a haber en la librería del Virrey. Te mando un abrazo grande, se te nos termina todo, chau, chau. Bueno, muchas gracias, adiós. Amigos, continuamos mañana en La Máquina de Pensar. Hasta mañana.